El próximo 30 de junio se realizará el cierre de la convocatoria Estímulos al Talento Sonsoneño, el cual está abierto para diferentes categorías. Este tipo de convocatorias busca fomentar la cultura y el arte local en momentos donde los escenarios y espacios artísticos están cerrados al público. Tenemos en este momento la convocatoria Estímulos al Talento Sonsoneño, donde hay varias líneas, donde está entonces literatura, que encierra poesía, cuento, tenemos danza, tenemos música, dentro de esa música también tenemos música instrumental, canto y músicas campesinas, como rescatando también todo lo que hacíamos de murgas campesinas, toda esa música campesina, inédita, que es muy bonita y muy representativa. Puede ser que la mayoría de personas son esos adultos que han dejado como tanta riqueza, tantos legados y tantas composiciones tan bonitas a nuestro municipio. Y también incentivar a los jóvenes. Tenemos en las categorías infantil, juvenil y adultos. También tenemos, se cierra ya a finales de este mes, el 30 de junio. Tenemos también de patrimonio, de los patios empedrados, tenemos las fachadas, tenemos también el compadre de jardines, para que se animen todos y participen y busquen en www.sonsongiolmedioantioquia.gov.com. Ahí están los lineamientos y están todos los diferentes links para que se puedan inscribir. Quien tenga alguna inquietud sobre el proceso de inscripción, el cual se encuentra en su recta final, se puede acercar a la Casa de la Cultura o en Facebook Cultura Sonson, donde obtendrá mayor información.